Balzioni nada, arriba dice Gusto, se quedaba pidiendo falta Balzioni, va González y la cambia para ese Montiel, la cambió y allá va el pibe, la pelota es para Montiel, acompaña González, Montiel, gol, gol, sí, 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 de Rafaela, gol, gol, golazo de Rafaela, le rompió el arco Montiel, Rafaela le está ganando a River 1 a 0, qué golazo, les iba a decir, si no hay finalización de jugada, esto es, que la pelota no termina atrás del arco, son tan rápidas las transiciones.